El otro día charlaba con alguien y me decía que, claro, las hojas prácticamente en términos científicos casi un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales. Para que ustedes tengan una idea, argentinos y argentinas, el gifosato, que es algo con lo que se bombardean las plantaciones de coca en Colombia o en la frontera con Ecuador para destruir la coca, a la soja no le hace nada. Es más, le hace bien porque le mata a todos los yuyos que están alrededor. Esto no está mal, no estoy haciendo una crítica a la plantita, que tiene un altísimo valor proteico similar a la carne, pero que reitero, no es del gusto alimentario ni de la dieta alimentaria de los argentinos. La soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales.